La historia natural de la enfermedad. Eso pueden encontrar en algunos lugares fáciles y de buena calidad. Hay mucha información en la red, demasiada información, excesiva información, y de lo que se trata es de identificar información que reúna tres requisitos de buena validez científica o calidad científica, que sea fácil de leer y que no cueste mucho, que sea gratuita, o que pueda ser pirateable. Entonces, lo primero que buscamos, eso se llama búsqueda encascada, buscar información de alta validez científica, fácil de entender, que además sea evaluada por otros, preferible en español, y tercero, que no nos cueste, que sea barata o pirateable. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Entonces, primero vamos a buscar libros electrónicos basados en evidencia, que hablamos un poquito antes, pero que ahora vamos a ver. Entonces, el primer libro es Up to Date. Se escribe Up to Date. Entonces, ustedes entran a Up to Date, que es Evidence-based clinicalization support, en el punto, en Up to Date. Yo ya les puse en su WhatsApp información sobre esto, ¿no? De cómo acceder a este libro electrónico. Este libro electrónico es un libro pagado. A veces algunos artículos son gratuitos, abiertos. Si no, ya les voy a poner por unos tres días cómo van a buscar, cómo van a piratear esto. Si no, tienen que buscar a gente de las universidades privadas, que ellos tienen acceso gratuito. Pagan su matrícula de Up to Date. Es bastante bueno. Es un libro electrónico basado en evidencias actualizadas en tiempo real. A lo mucho la literatura nueva que va saliendo, la integran no más de seis meses de atraso, la mayor parte de la información. Por lo tanto, es una información de mucha actualidad científica, pero también temporal. Eso es importante. Y además es información evaluada, criticada por investigadores de Up to Date. Por lo tanto, es de alta calidad científica. El problema es que está en inglés la mayor parte de la información. Y lo segundo es que es pagada. Bueno, en lo de pagada ya vamos a, les mandaré un enlace de cómo piratear Up to Date. Y con eso resolveremos este problema, ¿no? De la gratuidad o del costo. Los primeritos Up to Date, entran Up to Date, aquí estoy en Up to Date. Y ejemplo, ponen hipertensión. Es el primer tema. Esto, aquí tienen overview of hipertensión en adultos, pero como dije, es pagado. Entonces, aquí ya no avanza más. Sin embargo, ustedes tienen mucha bibliografía que Up to Date para desarrollar esta revisión sistemática. Este libro, que es una revisión sistemática. Y que ustedes pueden acceder aquí a alguna información, guías de práctica clínica y algunos otros aspectos que pueden ser importantes para la resolución del caso. Y eso es. Ahora, como les expliqué, esta información suele ser bastante actualizada. Sí, por ejemplo, esta ha sido actualizada en junio del 2020. El 10 de junio del 2020 estamos más o menos con unos seis meses de atraso. Pero es bastante cercano. Entonces, esa es una virtud y es literatura de muy alta calidad. Para hacer resto, hay cientos de expertos haciendo la evaluación de las evidencias. Y cuando ven que una evidencia ya es recomendada, tiene buena validez científica o calidad científica, la integra. Esta es la primera página, el primer libro electrónico, basado en evidencias. Hay también Harrison Online, pero ese no sé cómo piratear. Hay otro que es interesante también, que se llama Dynamet. Y dice Dynamet Evidencia Content de EBSCO. Ya, eso también les puse ahí en el aula virtual. Y ustedes tienen esto. No vamos a traducir ahora, igual pueden buscar hipertensión y van a tener información. A veces Dynamet le permite consultar casi todo lo que necesite. Por ejemplo, aquí dice Management, veamos si me deja. Veamos la información general de hipertensión. Es la primera parte. Entonces, aquí tiene la descripción general que le puede servir para presentar y resolver la primera parte. Y aquí están las referencias. Aquí hay muy buenas guías de práctica clínica que han usado algunas, no son tan recientes, pero aquí usted puede revisar otras fuentes de información importantes. Entonces, esa es la segunda fuente de información. Buena, bonita, barata y fácil. La parte difícil es del inglés, pero ahora con Google Traductor usted puede resolver razón, aunque debería aprender inglés. Bueno, tercer instrumento de búsqueda de evidencia buena, bonita y barata es Medescape. Bueno, igual es pagado, pero hay información general. Drug and Disease, sí, Drug Interaction Checker. Este es algo que tienen que cargarse en su celular, el Drug Interaction Checker, porque les va a servir mucho para la práctica. Y aquí igual ustedes pueden buscar el tema que van a presentar. Entonces, hay bastante información de muy buena calidad, ya resumida, no tiene que hacer todo. Los news están que es hipertensión. Aquí hay, mire, epidemiología de la hipertensión. Entonces, aquí tiene, desgraciadamente hay alguna información que le piden que se registre. Y registre ese PRI, le va a dejar consultar hasta 10 artículos y después cambia a otra cuenta, a otro email y de su novia, amante, amigo obvio o lo que quieran llamarle. Y va usando nuevas cuentas para poder conseguir información de muy buena calidad de Medescape y hay mucho sobre los temas. Entonces, con esos tres temas, ustedes, estos tres libros, ustedes pueden completar casi toda la primera parte incluyendo diagnósticos. Aunque para diagnóstico vamos a hablar ahora otra alternativa que vamos a ver. Ahora, ¿qué más podemos hacer? Podemos buscar algunas guías de práctica clínica. Me interesa que, por favor, investiguen unas guías de práctica clínica para primer nivel de atención que se llama FISTERA. Sientan como FISTERA guías clínicas, así como está aquí. Van a encontrar 640 guías clínicas. ¿Qué van a hacer? Cogen aquí, en la parte derecha, aquí dice guías clínicas, total 626. Y hay medicamentos también. Entonces, ustedes pueden tener mucha información en FISTERA, ¿no? Disculpen que me salí. En FISTERA. Pues voy a entrar a guías clínicas y voy a entrar a cardiología. Y en cardiología busco el primer tema que es hipertensión arterial. Para bajarse completo, igual, son guías bien cortitas. Máximo 10 páginas. Pues, mire, esta primera parte tiene unas 6 y le da hasta diagnóstico muy resumido. Ahora, esta leer y estudiar las guías de FISTERA es un prerequisito obligatorio para la presentación de casos de todos los estudiantes del paralelo. Tienen que venir estudiando todos FISTERA. Ocho a diez páginas en español no es gran cosa. Y antes de la clase les tomaré una prueba para comprobar que han estudiado FISTERA. Eso vamos a hacer de ahora en adelante porque si no vienen a la clase y no sabemos si están atendiendo o no. Y qué diablos andarán haciendo. Desde ahora en adelante tienen que venir leyendo las guías de FISTERA. Para lo cual tienen que suscribirse gratuitamente y bajarse las guías del tema que les toca. Y mandarnos al WhatsApp. Entonces, estos son los tres materiales más importantes. Entonces, repito, Up to Date, Dynamed y Medescape. Y finalmente, la guía de práctica clínica de FISTERA. Que es un buen resumen de todo. No es tan exhaustiva, pero suficiente para que todos tengan claro en qué debe hacer un médico general. Las guías de la cátedra son muy grandes, extensas. No solo sirven para médicos generales, sino para especialistas. Y por eso voy a incrementar esto como lección. Esto es parte de las lecciones y requisitos para aprender lo básico. Lo que debe aprender un profesional de primer nivel de atención. Que es lo que ustedes van a hacer. Aquí hay muchas guías de práctica clínica. También ustedes pueden consultar aquí sobre medicamentos. Les pueden ayudar. Veamos cardiovascular. Veamos qué nos sale. Antihipertensivos. También les puede servir. Alcabloqueantes, hipotensores, vasodatadores, antitrombóticos. Ya, aquí tienen bastante información sobre el tema, ¿no? Diuréticos, entonces, ahorradores de potasio, por ejemplo, espidinolactona. Por dar un ejemplo nada más. Aquí tienen información sobre lo más importante. Igual tienen que bajarse suscribiéndose y bajarse esta información de medicamentos de uso. Pero frecuente en cardiovascular, en este caso, hipertensión arterial. Entonces, tienen bastante información, ¿sí? También dipolipemiantes que estén en este grupo. Entonces, estos son los materiales que ustedes van a usar para hacer la primera parte. La parte general. La de definición del problema, epidemiología y todo lo demás. ¿Qué? Un ratito. Bueno, eso es lo que, hasta. Entonces, sí está claro, ¿no? Repito. Libros electrónicos basados. No se rían, es una muy buena fuente de información, con información bastante actualizada. Y son un buen resumen para no profesionales, no médicos. Y eso les va a dar un poco para resolver la primera parte. Entonces, por ejemplo, voy a escribir. Tensión, me olvidaba de la Wikipedia, ¿sí? Aquí está ya, hipertensión arterial, ¿sí? Y está en español. Me gusta más siempre las versiones en inglés. Y aquí tiene todo. Historia, epidemiología, clasificación, etiología, patogenia, lesiones de órganos. Entonces, el diagnóstico, ¿sí? Exploración física, laboratorio, estudios adicionales, tratamiento, prevención. Para tener una idea general, pero no nos vamos a conformar con esto, ¿no? Tenemos que mejorar. Y me gusta más la versión en inglés, que es más completa. Y además, la versión en inglés tiene algunas, como fuentes de información, es decir, ah, ya se puede. ¿Papá me fue diciendo? No salió por ahí. ¿Cómo le dije? ¿Pregunta? ¿Qué quieres ver cómo me va a estar hablando? ¿Me habría discapacidad? No sé, pues hable con ella yo. ¿Qué voy a saber? Ya no sé nada. Ahorita ya no me hago cargo de nada. Ya me putearon, así es que ya no. Disculpen, muchachos, las malas palabras. Estoy en clases. Ya, entonces aquí tiene usted algunos lugares que son de buena calidad, no son malos, ¿sí? Y que pueden ser útiles también para llenar la información de la primera fase, que no debe ser tan exhaustiva. Hay una cosita para lo que se llama historia natural de la enfermedad. Solo, googleen. Ya, pase nomás. Natural, vela, alguien en el lavabo. Eso es cierto. Entonces, ustedes escriben historia natural de la enfermedad, y hay aquí imágenes, videos y todo, ¿no? Entonces, historia de la... No, esta no es historia natural. La historia natural son las fases por las que atraviesa una enfermedad. Entonces, veamos esta de Amazon, ¿no? Historia natural de la hipertensión. Aquí está. Los van a encontrar en muchos sitios. La idea es que obtengan una buena bibliografía y que con eso resuelvan. Sí. Una pregunta. Nosotros somos séptimo y el primer tema es hipertensión arterial. No, solo estoy dando un ejemplo. Ah, ya, gracias. ¿Qué le di haciendo? No, muchachos, solo estoy dando un ejemplo. Ustedes buscan el tema que les toca. Sí, entonces, hay mucho sobre... Inclusive, aquí, si ponen historia natural de la hipertensión, pongan imágenes. De ahí van a tener imágenes de la historia natural. Por ejemplo, esta es bastante buena. Dice, antes de la enfermedad, en el curso de la enfermedad. Esta es de la historia natural. Esto sirve para definir cuáles son las actividades de prevención primaria, prevención secundaria y prevención terciaria. Es parte de la visión de que uno debe tener de una enfermedad. Eso se googlea y encuentran mucho sobre la historia natural de la enfermedad. De todas maneras, eso deberían ver en epidemiología, pero yo sé que no ven. Ya, entonces, todo esto es la primera parte. Después les indicaré dónde buscar información sobre la epidemiología de una enfermedad en el Ecuador. Porque aquí van a encontrar epidemiología en el mundo, ¿no? Por ejemplo, aquí tienen pregnancy, primary, hipertensión, patología. Mis señores, no, no, aquí no está epidemiología. No está epidemiología. Pero en otras, en otros libros electrónicos sí hay. Pueden usar también libros de texto. Sí, aquí está. Ustedes tienen aquí, por ejemplo, dice primary, essential. Y le salen las definiciones y las explicaciones. Entonces, Wikipedia es una buena herramienta, pero el problema es que no es de tan buena calidad como UpToDate, Dynamet o Medescape. Estos son de mucho mejor calidad. Son basadas en evidencias y obviamente las guías de Fister. Hasta ahí en dónde encontrar información. Ahora vamos a ver cómo resolver. En los primeros casos, vamos a, mientras desarrollamos la materia de MBE, vamos a usar un programa que se llama CAVISA. Que hay profesores que enseñan CAVISA. Por ejemplo, el señor doctor William Ceballos enseña CAVISA. También en patología, Fernando Astudillo enseñan CAVISA. Pero para los que no han visto nunca CAVISA, les voy a explicar. CAVISA es un programa de entrenamiento. Sí, entonces pongan CAVISA Interactive Training Software. Ya les puse en el aula virtual esto. Y bájense el programa. No, no, hasta ahora no logro bajarme. No sé por qué. Soy un poco lento. Voy a intentar bajarme. A ver. Si puedo. Y les voy a dar unos 20 minutitos para que ustedes se bajen la información de CAVISA. Y continuamos hablando de dónde encontrar un levante de buena calidad, ¿no? Eso es tema. Sí. No sé cuál de las dos me servirá, pero no me sirve ninguna. No sé usar la computadora. Pero ustedes, por favor, entren y van a tener unos 15 minutos para bajarse del programa y explicarles yo en qué consiste este programa. Sí. Porque la clase de ahora era solo cómo hacer búsqueda encascada, comenzando por fuentes de muy buena calidad, evaluadas por otros autores, de fácil comprensión, porque no tiene estadísticas, aunque es en inglés, desgraciadamente mucha información, y baratas o pirateables. Sí. A poner un pirata, no cómo piratear. Sí. Ya busco y les doy. Es que estoy cambiando de computadora porque la otra se me perdió. Esperemos que se baje este. Allá se bajó este. Dice que no hay cómo abrir nunca. Voy a extraer, voy a extraer en mi escritorio. Dice que está sobrescrito, que no logro abrir. Voy a pedir a alguien que me ayude. Ya no sé si se abriría en mi escritorio ya. No estoy muy seguro. No, no encuentro. Bueno, entonces, les da a ustedes el tiempo necesario para que bajen cabiza, porque vamos a hacer la primera práctica de cabiza. Sí. Ya, entonces, vamos a desconectarnos 20 minutos. Y hacen este, y se baja.